Porque luego de estar cerrada durante 21 años, la Banda Sinfónica Nacional vuelve a sonar y esta vez con sede en Itagüí. Reunieron músicos de 12 departamentos para constituir la banda que representa el país. Hoy fue el primer ensayo y su primera presentación será el 16 de septiembre. Talentos de 12 departamentos que reviven la Banda Sinfónica Nacional para convertirla en la madre de las más de 1.400 bandas que hay en el país. Es un momento histórico, extraordinario además poder recuperar para Colombia la Banda Sinfónica Nacional. 480 músicos se presentaron en la convocatoria para ser parte de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia. Finalmente fueron elegidos 54 maestros que con su talento le dan vida a la música. Es un grupo de profesionales, de maestros, instrumentistas que van a empezar a construir, digamos, una lógica musical nueva sinfónica de alto nivel en Colombia. Itagüí es la sede de la banda. Ver que hace 21 años no funcionaba la Banda Sinfónica Nacional y que esté en la ciudad de Itagüí es una alegría muy grande, eso es lo primero. Lo segundo es que Itagüí le ha apostado a la cultura. José Salazar es uno de los antioqueños que hace parte de la banda y es el clarinete principal, lo que hace que sea uno de los líderes del grupo. Sí, es una responsabilidad muy grande porque escuchas claramente la calidad tan alta de tus compañeros, entonces pues eso pone un poco de presión y esa responsabilidad hace que estés supremamente preparado y que debas responder no solo por tu parte sino por la parte de tus compañeros. Entonces bueno, es un reto muy bonito que asumo con toda la responsabilidad. El primer concierto de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia será el sábado 16 de septiembre en el Teatro Caribe de Itagüí. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!